así quedaron mis cacahuates bien doraditos ya terminé de limpiarlos porque quiero hacer un delicioso atole de cacahuate aquí puse a hervir un litro de agua le agregue dos pequeños rollitos de canela un pedazo de piloncillo y el piloncillo es al gusto lo queremos más dulce le ponemos un poquito más y vamos a dejar hervir y mientras hierve el agua con la canela y el piloncillo voy a agregar una taza de cacahuate y la voy a moler con dos tazas de leche y vamos a licuar bien licuado aquí en dos tazas de leche agregué cuatro cucharaditas de este tamaño miren de fécula de maíz y aquí ya tengo las dos tazas de leche con el cacahuate molido aquí tengo una lata de leche evaporada que también voy a necesitar y ahorita vamos a ir agregando todo poco a poco ahorita que ya esté hirviendo la del agua con la canela y el piloncillo así es como a mí me gusta cocinar este atole de cacahuate y miren el agua con la canela ya hirvió bastantito ya la canela soltó todo el sabor el piloncillo ya se deshizo por completo ahora lo que voy a hacer es retirar los trocitos de canela porque ahorita voy a mover mucho y no quiero que se deshagan y anden volando ahí todos los trocitos al fin que ya soltaron el sabor ahora lo que voy a hacer es voy a agregar el la leche con el cacahuate que ya tenía molida y de ahí para adelante vamos a empezar a mover y mover para que no se pegue y para que no se asiente abajo vamos a dejar que hierva un buen ratito y luego vamos a agregar el la leche que tenemos ahí con la fécula de maíz miren aquí sigo moviendo el atole de cacahuate se ve delicioso le agregué la fécula de maíz la leche evaporada y le puse una gotita nada más de vainilla porque no quiero que se pierda el sabor de cacahuate y que no resalte más la vainilla que el cacahuate pero miren yo lo siento bien no lo siento tan claro ni tan espeso así es que así lo vamos a dejar y bueno pues así ha quedado este delicioso atole de cacahuate así es como a mí me gusta cocinarlo y sabe delicioso pues amigas amigos hasta aquí llegamos con este vídeo saludos para cada uno de ustedes y bienvenidos a de todo un poco en el roble un poco en el roble